Es Kibirito en el 45 parodia ¿Y esto que es? ¿Y esto que es? ¿Pero que dices? Pero, oigan, ¿este Kibirito acá es real? O sea, lo digo en serio ¿Este Kibirito acá es verídico? Nunca lo he visto en mi vida ¿Pero que dices? ¿Qué es esto? Acá vienen los Gucci, ¿no? Los Speakerman, algunos Cameraman Y el TV-Man, ¿no? Como debe de ser Sí Lo que se viene Quiero que me comentes ¿Quién crees que va a ganar? ¿Si los buenos o los malos? ¿Los Skibis o los buenos? ¿Qué dicen? No Llegó el refuerzo de los malos Llegó el Speakerman corrupto No lo lances Like y no lo lanza Like y no lo lanza Así que quiero ver Eh, puro tapa la pantalla Tapa la pantalla Dejen su like Lo lanzó Pero llega el titante ¡Me vas! No puede ser, ¿eh? ¡Corra, corra, papus! ¡Que TV-Man se encarga! ¡Uy, ya! ¡Viene muy buena pelea, eh! ¡Adiós, popu! ¡Adiós, popu! ¡Que Gucci, loco! Deja tu like Y suscríbete para la parte 2 También dijo el canal de este señor En la descripción ¡Que bueno que estuvo, popu! ¡Que bueno! ¡No puedo creerlo! En verdad Necesito verlo una vez más Ok, así que vamos a darle play ¡Que locura estamos viendo! En verdad Saben que todo está en la descripción Pero bueno Una vez más A esta locura Que no la pude procesar Tenemos a Algunos Skibis llegando En el episodio número 45 No puede echar Llevan los buenos ¡Llevan los buenos! ¡Llevan los buenos! ¡Oh, oh, oh! ¡Sí! ¡Eso! ¡Hay bocinas! ¡Hay TV-Man! Y ahora activa todo Pero todo el poder El señor TV-Man ¿No? ¡Eso! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Están derrotados! No puedo creerlo Pero que entrada más épica Cinco momentos del anime No sé qué cosa Sí, muy épica No, pues Es que es Speakerman Loco Es Speakerman Y la entrada de TV-Man Que no sé de dónde salió este tipo Pero bueno Lo amo, lo amo Puede ser No puede ser No, Papularno ¿Quién gana esta batalla? Deja tu Deja tu comentario Ya está acabando, eh Pero ¿Qué pasará al final? Coméntame ¿Tú qué crees? Así que bueno, chicos Ya saben Todos los links De todos los canales de descripción Síganme en mi Instagram Ah, por cierto Lo digo rápidamente Primera vez que lo comento Pero sí, voy a estar subiendo videos A mi Instagram A mi Facebook Así que estén atentos A mis redes sociales ¿Ok? Yo soy Epic Recuerden que en este canal Subimos seis videos al día Y cuando salga el Skibit Y ToiletOficial45 Lo voy a estar reaccionando Primero yo Yo soy Epic Y nos vemos Hasta la próxima compañeros Quince de todos Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!